Amigos, amigas, quiero mandar un saludo para todo Centroamérica, también pues allá especialmente para la linda, la bella Guatemala, para el amigo Ronald que nos sintoniza hasta allá en el Centroamérica, allá en Guatemala, para todos nuestros camaradas con mucho cariño, para todos los chapines, pues bueno pues, me pidió que le mandara un saludo, no están los saludos con mucho cariño, con mucho aprecio para toda la gente linda de Guatemala el amigo Ronald, bueno pues, traigo un chiste, un chascarrillo de los chapines también, porque no, claro, para todos se puede en una ocasión creo que por allá lo tengo en los cortos también, no, que que anduvimos de misioneros por allá nos hospedamos en un lugar, una sacristía, un en una aldea, como le llamen por allá, una aldea le llaman en, pues, en una iglesia, en una capilla, estuvimos allá y pues ahí estuvimos alrededor de una semana, como ya les dije la vez pasada y pues todos los días me paraba yo enfrente de la iglesia y pasaba un niño humilde y sencillo, como todos los niños de por allá y como toda la gente tan humilde pasaba el niño humildito allá enfrente, no, de la iglesia yo lo miraba, lo miraba y pasaba se quedaba viendo, andaba caminando, regresaba todos los días era lo mismo, todos los días hasta que, pues, en una ocasión me llamó la atención, no, y le dije este niño hey, patojo patojo, les dicen allá hey, patojo huido patojo mande señor ven para acá, quiero platicar un ratito contigo le dije y ahí viene el niñito, ¿no? humilde y sencillo se paró y me dice, ¿qué quieres? le digo, ¿no quieres ser cristiano? ¿no quieres ser cristiano? te invito a ser cristiano y él me dice con su carita así no, dice yo no quiero ser cristiano yo quiero ser Messi saludos pues para todos mis amigos chapines con mucho cariño yo no quiero ser cristiano quiero ser Messi saluditos pues para toda la gente si les gustó mi video compártanle danle like suscríbanse activen la campanita para que les llegue las suscripciones ahí va otro chiste también dice que en la escuela allá en Guatemala allá en Chapinlandia bueno con mucho cariño para ellos dice un niño le dice a su mami 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 en la escuela me dicen shampoo en la escuela me dicen shampoo ya, ya cállate Johnson saludos 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 saludos